No tiene idea de lo que he vivido aquí. Con la falta que me hace todos los días. Sin Santos aquí, yo... yo no voy a poder. Me siento muy mal por cómo fueron las cosas entre nosotros. ¿Cómo pensaría ni siquiera lastimarlo? A él, que además es el padre de la mujer. De la única mujer a la que yo le he esperado mi corazón. Santos, está aquí. Ni crea que me escapé. Me dejaron libre porque soy inocente. No sabes cómo me veía ayer. Pero sigo sin poder creer que haya dudado de mí. Santos, yo... Cuando lo único que he hecho es entregarme a usted y demostrarle cuánto la amaba. Estaba... tan decepcionado y tan reenocado que él. Pero que ella haya pensado eso de mí, me destrozó. Santos, perdóname. Me terminó de matar. Mujer o mujer, dime que estás enamorada de él. Sembramos un jardín de celos. Santos, estaba enamorado de mí, yo estaba enamorada de él. ¿Y eso qué? Al final el amor no importa. Lo nuestro... sucedió por... por la emoción de un momento y ya. Ya me voy haciendo la idea de que ella y yo ya no tenemos nada en común. No permita que lo que trabajamos juntos se venga a dar. Entonces regreses, Santos. Pero no está bien que siga contigo sabiendo que son hermanas. ¿Usted no piensa que nosotros nos merecíamos algo mal? no tiene nada en común. Yo... yo creo que... y hastaبدaron que son hermosos. Es tu amor... y quizás no me enamoró. No lo cuido. Uno puede querer muchas cosas. Pero... la vida rara vez nos las da. Ahora sí me quedé solita. No, Jarvan. No diga eso.